Bienvenidos a este espacio semanal de nuestro programa La Bisagra, es viernes 20 de abril y el título es El Largo Camino. Es un largo camino que tiene constantemente y en forma secuencial reiteraciones. Estamos hablando de dos temas particulares, el tema económico y el político. Y con el económico la inflación y en el político la relación oficialismo-oposición. En lo económico, bueno, ya sabemos lo que sucedió desde el punto de vista incluso político interno en el oficialismo con los planteos que ha hecho el radicalismo y la diputada Carrió y que ha culminado con las conclusiones que se sacó en materia tarifaria en la reunión que tuvo lugar en la Casa de Gobierno. Y en la oposición, lo que de alguna forma no logró en el Congreso que va a intentar lograrlo en la Cámara de Diputados la semana próxima, justamente con el mismo eje, economía y tarifas. Pero simultáneamente se está dando un proceso que quizás es comparable, por eso digo que en algunas cosas hay reiteraciones a lo que sucedió en los 80 con la renovación después que el justicialismo perdiese secuencialmente varias elecciones como ha sucedido recientemente, quizás con otros nombres como kirchnerismo, pero también le ha sucedido y se ha iniciado este proceso de reorganización de la mano de Luis Barrio Nuevo designado por la justicia como interventor y secundado por dos espadas tradicionales del justicialismo como son Julio Bárbaro y Carlos Campolongo. Lo deseable sería que en medio de esto que parece ser, como nos dijo en esta jornada y ya está en nuestra página, Rosendo Fraga, una de las campañas más largas de la historia de 20 meses, lo ideal sería que a lo largo de estos 20 meses se sienten unos y otros, oficialismo y oposición, a establecer prioridades para que lo que ha sido este camino reciente de sinceramiento de algunas variables económicas tenga perdurabilidad, que no signifique cíclicas crisis y que en definitiva se encuentren en los caminos para un crecimiento sostenido, un desafío para toda la vigencia política.